Ya se acerca la hora mi hermano, otro día más de trabajo. Se lo dedica a tu esposa este tema que dice así, me enamoré, la cosa siempre va a pasar, yo quedo bienvenido a cantarle esta imagen, es que si no saben que me venía a cantarlo, a ver. Por cuatro segundos, por primera vez, cámbiate mi vida, amor, con perdón, contigo aprendí a amar y mucho más. Se lo dedica a tu esposa este tema que dice así, me enamoré, la cosa siempre va a pasar, yo quedo bienvenido a cantarle esta imagen, es que si no saben que me venía a cantarle esta imagen. Se lo dedica a tu esposa este tema que dice así, me enamoré, la cosa siempre va a pasar, yo quedo bienvenido a cantarle esta imagen, es que si no saben que me venía a cantarle esta imagen. Se lo dedica a tu esposa este tema que dice así, me enamoré, la cosa siempre va a pasar, yo quedo bienvenido a cantarle esta imagen. Se lo dedica a tu esposa este tema que dice así, me enamoré, la cosa siempre va a pasar, yo quedo bienvenido a cantarle esta imagen. Se lo dedica a tu esposa este tema que dice así, me enamoré, la cosa siempre va a pasar, yo quedo bienvenido a cantarle esta imagen. Se lo dedica a tu esposa este tema que dice así, me enamoré, la cosa siempre va a pasar, yo quedo bienvenido a cantarle esta imagen. Se lo dedica a tu esposa este tema que dice así, me enamoré, la cosa siempre va a pasar, yo quedo bienvenido a cantarle esta imagen. Se lo dedica a tu esposa este tema que dice así, me enamoré, la cosa siempre va a pasar, yo quedo bienvenido a cantarle esta imagen. Se lo dedica a tu esposa este tema que dice así, me enamoré, la cosa siempre va a pasar, yo quedo bienvenido a cantarle esta imagen. Se lo dedica a tu esposa este tema que dice así, me enamoré, la cosa siempre va a pasar, yo quedo bienvenido a cantarle esta imagen. Bueno señores, miren, gracias al público que nos ha ayudado. Ya se acerca la hora mi hermano, otro día más de trabajo. Gracias. 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 Gracias.